Música Del fútbol aprendí el respeto, son valores que se aprenden para crecer como sociedad, paga tu pasaje Música Estamos adelantando una campaña cívico comunitaria Y allí cuando sorprendemos a estos infractores los trasladamos inmediatamente al portal más cercano Donde desarrollan y adelantan un curso pedagógico Dentro de la carpa las personas tienen la posibilidad de vivir diferentes experiencias emocionales Que los llevan realmente a generar una reflexión o autorreflexión en torno a lo que es la convivencia No solo en el sistema sino en un contexto más general Aprendí mucho, me di cuenta de los riesgos que puedo correr, las multas que puedo llegar a obtener por cometer errores Además de ello pues hacen parte de esta campaña cívica donde adelantamos actividades y una jornada de limpieza Música Hemos visto creatividad, imaginación, innovación Proyectos muy chéveres planteados por nosotros los jóvenes Así como pueden interactuar con nosotros y concientizarnos del tema Podemos ir a nuestro colegio y concientizar a las demás personas de ello Cómo llegar a las personas y sacar de ellas lo mejor Estamos trabajando en grupos cooperativos, estamos trabajando con estrategias activas Me parece súper importante las acciones que están haciendo con estos chicos de superhéroes Para darle ejemplo a nuestros hijos Para poder andar bien en el Transmilenio como no empujar, no colarnos Pues que no aguanta arriesgar la vida por dos mil trescientos pesos Invitamos a todas las personas a ser parte del equipo T y a generar buenas acciones por el sistema Usa Transmilenio, pero con educación No convives solo, se parte de esa canción Haremos parte de este cambio Usa Transmilenio, pero con educación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!